Para los que piensan que todo les va a caer del cielo, que uno tiene que esperar a que le den oportunidades, que pendejos, uno se da sus propias oportunidades, se ocupan huevos para estar en donde estoy, los sacrificios me hicieron hoy como soy, ir a mis viejos batallar y un caliente me he queabalar, me identifico diferente a los demás, para los del norte soy el famoso aguilar, me vine para acá, fue pa' trabajar, no pa' huevonear Primero es que mi sueño, me he cerrado muchas puertas, no todos te dan la mano, hay gente que te pisotea, para bien verte caer, me la aplicaron muy bien le trabajé derechito y le pude progresar, ahorita tengo de todo, dinero hasta pa' gastar nadie me da pa' tragar, así que pueden hablar Ese es para ir la raza, el operativo del terror, así es, así será, un solo especial para sus vecinos, que nos quiera un chingo, aquí andamos y ahora mucha gente decía que me faltaban huevos, ahora son ellos los que andan velando huevos vieron al vato con dinero y se quisieron arrimar en esta vidrio nos lleva sus cualidades, por las acciones los ofrece ser más grandes el mundo es tuyo, solo costa que te lo sepas tragar una cuarenta me cuida, la tengo pa' defenderme aliento con el volante, pide los negros pa' no verme un rosario en el pecho, para en el camino bendecido estar le trabajé derechito y le pude progresar, ahorita tengo de todo, dinero hasta pa' gastar nadie me da pa' tragar, así que pueden hablar nadie me da pa' tragar, así que pueden hablar ya se va a activar, soy el famoso Aguilar hay que abrazar, al famoso Aguilar, hasta el norte que andamos de ahora, dentro de la racita si no es más un saludo para todos los operativos de terror parte de Ramiro Vilar ahí quedó es un cover no más Gracias por ver el video